Jefe de Nuevo Laredo, que pronto se le olvidó Que andábamos de pateros, hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero, reaccionando a la nación Hoy porque trae uniforme, trae la ley en sus manos Se olvida aquello fiel hombre, que una vez le dio la mano Cuando el ala enchenque andaba, volcó y se andaba abogando No me recuerde el pasado Hoy tengo mucho dinero Y me gusta el contrabando, también tengo muy buen puesto Te va a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Y me gusta el contrabando, también tengo muy buen puesto Y me gusta el contrabando Y me gusta el contrabando A su pistola echó mano, mandándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en el rostro se veía Como que se estaba riendo, lo que nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó el corazón, también pegándose un tiro ¿Para qué quiero la vida? Le he matado un gran amigo Y se apuntó el corazón, también pegándose unisco A su pistola echó